Lo bonito de la competición, los que estamos aquí, es que se renueva cada fin de semana o cada hora, esto cae un jueves, y cada partido es una oportunidad para demostrar que uno está preparado, ¿no? Y que uno está preparado para enfrentar todos los compromisos y para ganarlos. Y para eso nos preparamos, y esa es la visión que nosotros tenemos. Es de ilusión y la competición está abierta a la magia y a lo que tú le pongas también, ¿no? No es una cuestión cerrada de antemano. Y eso es lo que nos hace ilusión. El que compite no le tiene miedo a nada, ni al empate, ni a la derrota, ni a la victoria, porque la competencia va de eso. Así que nosotros la afrontamos con la máxima ilusión. La Liga, que empieza mañana otra vez, y la Copa del Rey, que viene la semana que viene, y la Champions ya más adelante, las tres.